Evangelio de hoy, sábado 8 de abril de 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, y versículos del 26 al 31. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue, vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles, asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles hacen brotar las fuentes que van corriendo entre las montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo, riegas los montes, y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados, y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 28 Versículos del 1 al 10 Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, No teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decirle a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!